¡Olis! Bueno, estoy aquí con mi amiga Lucía. ¡Un aplauso! ¡Olé! Vamos a hacer un 24 horas leyendo, pero va a ser un poco diferente. Es algo que he visto mucho en la comunidad de habla inglesa y es que en vez de hacer un 24 horas desde las 5 de tal día hasta las 5 del siguiente día, usan un timer, o sea, un cronómetro. Básicamente, cada vez que os pongamos a leer, vamos a darle al play de ese cronómetro y solo vamos a contar como las horas que nos pasamos leyendo. Vamos a enseñaros los pretendientes para este reto. Pues el primero es el de Imagine Me, de la saga Shatterme. Increíble. 10 de 10. Un reino de carne y fuego, que es un tochote. El de Nunca Noche, que me lo dio Lidia. El de A la caza del príncipe Drácula. Y este, me hace mucha ilusión este. A la caza de Jack el Destripador. Y tenemos dos en común para leer juntas. También tengo por aquí a la caza de Jack el Destripador en inglés. En el Kindle, un reino de carne y fuego. Porque si conocéis mi historia con esta saga, sabéis que yo estoy ahí, ahí. Así que lo estoy viendo aquí en el Kindle. Si me acaba gustando lo que voy a ir comprando, pero de momento, la prueba estará aquí. Mr. Mercedes por Stephen King, porque amamos los misterios y amamos a este señor. Y encima es muy mono, o sea... Esto es el libro de bolsillo en inglés. Está chiquito. Es que compáralo. Está muy chiquito. Tengo este, que en verdad lo tengo como empezado desde hace tres semanas. Me queda esto, así que a ver si lo acabo ya. Un reino entretejido, se llama en español. El nuevo libro de Tajer de Mafi. Lo tengo en inglés. La maldición de los sueños, que este libro me lo recomienda siempre Melanie. Y el último es este libro de misterio, que se llama La Última Fiesta, que salió el mes pasado. Tenemos repertorio. Tenemos variedad. Tenemos los snacks. Es importante, está todo listo. Así que esperamos que os guste mucho. Vamos a ver cómo sale. Y ya está, dentro vídeo. Y vamos, tres horas y diez minutos. Y voy por el capítulo veintidós de este libro. Decido parar, porque para sorpresa mía, me están cantando el libro demasiado, al punto en que paro aquí para mañana, comprármelo en físico y terminarlo teniéndolo en físico. Esto es muy raro de decir, sinceramente. No sé si hay gente nueva ahora en el canal, pero yo odié mucho el primer libro, hasta el punto en el que me lo quedé, por el único hecho de que las últimas cien páginas fueron lo único interesante y lo único que me gustó. Y ha pasado. ¿Quién lo diría? El update de Un nuevo de carne y fuego lo tendréis en el reading vlog del libro, así que no voy a decir mucho por aquí, más que eso, me está encantando, voy ya por la mitad. Voy a parar para retomar Every Summer After por Carly Fortune, que lo empecé estando en el médico este libro. Es como que leí un montón hasta la página 142, capítulo 10, y lo dejé. Lo me está gustando bastante, libro, vibes, veraniegas, esas cosas, así que voy a terminarlo ahora, me queda en la mitad, y luego os hacemos update general. Good morning. Hi. Hemos sido un poco... Poco productivas. Sí. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien, lo que pasa que el reto se ha quedado un poco atrás. Sí. Literalmente, el último update que hice, que llevábamos tres horas, al poco tiempo lo paré. Lo siguiente que fueron las pizzas y cinco horas de charla, de cotilleo y de vida. Más, yo creo que más. Nos hemos levantado hace nada, y son la una y algo, vamos a por un café, y luego ya vendremos aquí, y seguiremos con el reto. Pues yo me quedé en el capítulo, capítulo 15, y tú por el 22. Paré en el 22. Y paro en el 22, porque si no, se acababa el libro ayer. Ya dije que los updates de un reno de carne y fuego estarían en otro reading vlog, así que ya veremos. Bien, pues vamos a por nuestro café, vamos a seguir. Es necesario el café. Mucho, de verdad, o sea... Ya estamos contando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo último que habéis visto ha sido que nos hemos ido a desayunar, que hemos comido aquí, nos hemos ido a la librería, me he comprado en físico el libro, hemos ido al Starbucks, y hemos vuelto alrededor de las nueve y algo, cenado, y hemos estado leyendo todo el rato. Pero ahora os comentamos que vamos las dos ya a la vez por el capítulo 36. La cosa significa que nos quedan 100 páginas de este libro. Sí, no nos queda nada. Literal, no hemos podido parar. No. En ningún tipo de momento. O sea, los momentos que han parado han sido para comer, para tal, pero cuando nos hemos puesto esta tarde, porque nos hemos tenido que ir del Starbucks, pero que... que no parábamos. Llegamos tan poco del reto porque nos hemos puesto como poco a leer entre que hemos estado hablando, nos hemos movido, tal... Pero ese rato que hemos estado leyendo, que al llegar aquí, creo que han sido dos horas, tres horas y media, trescientas páginas, doscientas y pico... Realmente si hubiéramos seguido como estrictamente el reto, llevaríamos unos cuantos más. Pero es que nos hemos puesto a hablar. Pero bueno, la gracia de este reto no es hacer 24 horas del día, sino ir haciéndolo chill, y de hecho yo creo que esto nos viene mejor para disfrutar de este tipo de libros. Al fin y al cabo, hacer esto sin disfrutarlo, pues para eso no lo haces. Sí, o muy cansadas y tal. Sí. Algún día haremos uno de 24 horas. De 24 horas, 24 horas. Sí. Vamos a hacer entrenamientos hasta ese momento. Nos quedamos con que lo estamos pasando divinamente, estamos haciendo planazos. Llevo a la Lidia diciéndole toda la tarde, no me puedo creer lo bien que me lo estoy pasando, en plan, esto es maravilloso. No, porque es lo que le dije en plan, yo llevo toda la vida queriendo hacer planes de este estilo con alguien. Y era como, menos mal que he encontrado a esta persona, porque sin ella yo estas cosas no las hago. Así que sí, encima como el estar leyendo el mismo libro es como súper guay porque... Y lo comentas. Vamos ahora a la vez, todo el rato, desde que ella ha llegado el 22 y yo lo estoy leyendo en físico, porque no es lo mismo, lo sabemos todos, leer en físico que en digital. Digital tiene algo que te hace ir como una puta máquina. Es que yo de golpe hice así y la vi en... ya en Narnia. Y yo... ¿Cómo has llegado? Pero es verdad que ahora estábamos a la vez, en plan, es como que te mirabas y estabas así eso, una página más que yo. Sí. Y eso mudo. No, pero que íbamos al mismo momento, era como... Y yo me esperaba, o ellas esperaban y era como... ¿Has llegado a este momento? Tenías que ver el reading vlog de este libro. Es increíble. Es increíble. Nuestro plan, de momento, estamos un poco cansadas de leer. O sea, no tenemos sueño como tal, pero cansancio de vista sí. Entonces, acabar este libro 100%, porque para lo que nos queda no podemos dejarlo así. No. Ni de coño. Sí, nos quedan 100 páginas. Mira, lo tengo abierto yo justo. Es que... Nos queda esto. Ha sido... está siendo como en conjunto el reto féril, pero la experiencia no. Pero la experiencia no, que eso es lo que me gusta, al fin y al cabo. Por supuesto. Así que, bueno, cuando os saqueamos este libro, ya os contamos. Si no, en el reading vlog, de nuevo, lo podréis ver. Bueno, 8 horas del reto, 4 y media de la madrugada, y estas dos señoritas han acabado su primer libro. Para lo que era el libro, y para nuestras expectativas, de menos 10. Maravilla, o sea, ha sido como que hemos empezado a leer, y de repente nos quedaban 30 páginas, y lo hemos notado por el pasar el dedo por las páginas. Yo como que ya me costaba llegar a las últimas, porque estás acostumbrado a coger el libro, pasar la página, y aquí ya era hacer así, y que pasaba la página como muy rápido. Y de repente era como, wey, así como, uy, nos quedan 30 páginas, uy, son las 4 de la mañana, uy, no podemos parar. Muy buen comienzo. Ahora ya, sinceramente, vamos a parar ya, tipo, vamos a dormir. Llevamos dos días aquí metidas, eh, cuán locas. Así que... Sin parar de hablar, o sea, ya es que ya no hay más. Cada una seguirá en su respectivo hogar, hasta que lleguemos a las 24. Y ya está, pero mira, un buen comienzo, sinceramente, muy proud, muy bien. De aquí nos despedimos las dos juntas. Adiós. Y ya en el siguiente clip ya estaré yo, como siempre, en la soledad de mi cueva, con mi gato, y mi santería y mis cosas. Hoy, en el 24 horas más desastre de todo internet, el update final, hemos llegado a su fin. De verdad, horrible, lo siento muchísimo, os lo juro, lo siento. Pero prometo que el próximo va a ser más ordenado, más normal, más estético, más todo. He llegado a la hora cero cuando estaba en el avión de viaje. Y terminé It Happened One Summer por Tessa Bailey. Es un libro de unas 400 páginas que leí del tirón porque es mega adictivo, me ha gustado un montón. Le he puesto 4 de 5. Y ha sido el último libro de este 24 horas, que ha durado como un mes. No, pero en serio, ha sido un desastre. Esperamos hacer el recuento de los libros que he ido leyendo a lo largo de este vídeo. A ver si me acuerdo cuáles eran sin mirar nada. Habrá por ahí alguno más en digital, pero creo que esto es todo. Me he dado cuenta que es absolutamente nada que ver con el TBR que tenía originalmente. Con las listas de libros que me quiero leer, soy un desastre. Bueno, los libros que he ido leyendo han sido Si Él hubiera estado conmigo, por Laura Noling, al que le puse 4,5 de 5. Me gustó un montón y tenéis reading blog de este libro porque me destrozó el alma. Y yo tenía que documentar ese proceso. La verdad es que tardé nada al leerlo, dos días creo. Y es un libro que se lee muy rápido especialmente porque es un young adult, es un libro juvenil. Y tiene una trama bastante sencilla, pero de las que te tocan el corazón a mí me encantó, de verdad. Yo lo recomiendo mucho. El siguiente fue Five Survives por Holly Jackson. También tenéis reading blog, este fue un desastre total. Lo veis muy anotado porque es un libro que he estado leyendo para el club, entonces pues yo anotaba todas mis teorías, las cosas que quería comentar, etc. Pero no es para nada anotación de me encanta este libro, la verdad es que todo lo contrario. Le puse un 2 de 5, estuve muy decepcionada porque no es la Holly Jackson que yo recuerdo con la anterior trilogía. Y bueno, fue bastante fail. Para todo el club en general no nos gustó a casi nadie. Creo que es bueno para empezar con el thriller, puede ser, porque tal vez si estás acostumbrada al género vas a adivinar más cosas. Bueno, iba a decir, también si no le das muchas vueltas a las cosas puedes no adivinar lo que pasa, pero yo soy persona, lo he dicho mil veces, que no le da mil vueltas, que se queda con lo simple y lo básico, y nunca acierta precisamente porque se queda con lo simple y lo básico. Pero en este caso lo acepté todo. Luego también me leí Every Summer After por Carly Fortune. Este libro es súper cortito, va y será niegas de 10. Lo único malo que tiene por el cual no le puse las 5 straight... Bueno, el motivo por el que no le puse 5 de 5, sino que le puse 3,75, es porque al final hay una cosa que no me gusta mucho, que lamentablemente es algo bastante realista en ese aspecto, pero no me acaba a mí ese tipo de trama, ese giro, esa resolución... Pero quitando eso, es un libro muy veraniego, muy lindo. Empatiza un montón con los personajes, a mí me suele pasar que con los libros tan cortitos no llega a empatizar mucho, pero en este caso sí que lo hice. Son muy monos, es un Friends to Lovers, y no sé, yo lo recomiendo bastante. Tal vez ya para el verano que viene, ¿no? Porque a estas alturas, pues a lo mejor les apetece mucho leerlo. Maravilloso, y está en español como todos nuestros veranos. Luego de Un Reina de Carne y Fuego, ha sido la maravilla de este vídeo, no sé hablar mucho más de él porque ya lo he hecho. Tenéis un reading vlog aparte, creo que es el reading vlog más largo de mi canal. Estoy deseando leer el tercero, no sé cuándo lo haré, pero me estoy muriendo de ganas. Gracias por salvar este vídeo y a la vez por atrofiarlo, que por estar leyendo esto en tiempo récord y en obsesión, y en que se me quedara aquí y no se me saquiera de la mente, entré en bloqueo. Así que es un amor-odio, en verdad, ¿eh? Bueno, ya por último, el último fue It Happened One Summer, que yo recuerde. De por medio también leí mi plan D, de Andrea Smith y de Holiday Home, de Daniel, no sé qué, Daniel Hurst, creo que era. La cuestión es que, ya os digo, son libros que también leí cuando estaba afuera, cuando estaba de viaje, se me olvidaba poner el timer, no lo ponía, lo ponía después... Bueno, fue un poco caótico, de verdad, o sea, esto del timer es buena idea si vas a estar en tu casa. Y si sois como yo de olvidadizos, que encima usáis el móvil para todo, para grabar, para hablar, para no sé qué, para comentar, a mí se me olvidaba quitarlo y ponerlo todo el rato. Esto me ha gustado mucho, ya sabré mejor en un wrap up o en algún vídeo de recomendaciones. Creo que lo leí como en dos horas, que es lo que duraba el vuelo. Nada, espero que no haya quedado muy mal, espero que la lidia de la edición haya podido hacer un milagro con este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Lo bueno de que haya ido mal es que el siguiente ya por narices tiene que ir mejor. Y nada, tenéis más vídeos en el canal, más reading vlogs por si os interesa, tenéis mis redes sociales en la cajita de descripción, también mi Instagram, donde estoy siempre muy activa, es donde os cuento todo, donde os enteráis de todo a la primera. Así que yo creo que vale un poco la pena seguirme. No es por ego, es la realidad. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!